Un poquito más de volumen, un poquito más de volumen. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Por qué tan serios? Se va a darle una sonrisa, ¿verdad? Todos somos, bueno, todos casi somos conocidos, somos amigos de diferentes ministerios. Queremos dar inicio a esta conferencia de prensa. NP Productions son los responsables de este evento, Unidos en Nueva York. Está nuestro amigo Hanley, que me cuesta un poco la pronunciación. Márquez, Redimido, que está con nosotros también. Alex Zurdo, su nombre es Jesús. Y Yasuría, que también está presente acá. Me va a ayudar Tomás y yo le voy a ayudar a él también. Así que bienvenido Tomás. Entonces, voy a dejar este tiempo para que saludes y luego iniciamos con la dinámica de las preguntas, ¿verdad? Voy a pasar la papeleta para que ustedes anoten la pregunta y luego ellos van a tener un tiempo para dirigirse a ustedes. Un saludo también y seguimos con las preguntas. Así es, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. No, ¿qué pasó? Tenemos invitados aquí. ¿Qué pasó? Long Island, ¿cómo recibe a nuestros invitados? Con un fuerte aplauso. Así que bienvenidos a nuestra ciudad, así como ya lo mencionó Selvin. Algo que queremos anotar o dejarles saber acerca de las preguntas, que sean preguntas referentes al ministerio, a la música, a lo que ellos representan. Si es alguna pregunta personal, vamos a dejarla para otra ocasión. ¿Les parece? Así que estamos muy contentos. Bienvenidos a nuestra ciudad, a Josh también que se une aquí a Redimidos, a Alex Hurto, a Hamley, al caballero que está aquí con nosotros. Es para nosotros un gusto tenerles en nuestra ciudad. Así que vamos a estar trabajando juntamente con Selvin. Les vamos a repartir estas notitas donde usted va a poder anotar su pregunta, dar su nombre, su apellido si usted quiere, el medio o la iglesia que usted representa y pues hace su pregunta. Luego les vamos a estar leyendo las preguntas a ellos y cualquier cosa pues estamos aquí para servirle, ¿verdad Selvin? Está Alerta TV, creo, está Aliento Visión, está por allá Charlie, Radio Fiesta, creo, y Mifa Radio, Jesús de Luz Radio y muchos más que estamos con esta expectativa de este evento. Vamos a dejar este tiempo para que ellos nos saluden porque yo los veo como un poco serio. Sí, después la van a agarrar conmigo y van a hacer, no. Vamos entonces a iniciar con nuestro amigo dominicano para que lo sepa. Que Dios los bendiga en este día. De verdad nos sentimos contentos, gozosos, porque Dios nos permite la oportunidad de estar frente a ustedes y de estar acá junto a nuestros hermanos. y nada, yo no voy a agotar tanto tiempo para que haya tiempo para todos. Sí, probando. ¿Cuál es el que hace boom, boom, boom de todos? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un privilegio estar aquí en Nueva York. Nueva York es... ¿Me apagaron? Nueva York es ese lugar que el dominicano... El primer pensamiento que le llega al dominicano cuando va afuera del país y también era el lugar donde yo siempre soñé con tener mi primer hijo y aquí nació mi primera hija, Samantha. Y para mí cada vez que puedo venir a esta ciudad es un privilegio y una bendición. Y más ahora, que es mi primera vez con Alex Zurdo. Ya he estado con yo, Surías, en otras ocasiones, en varias ocasiones. Es un amigo de nuestra casa, de nuestra familia. Y con su nombre Jesús, es la primera vez creo que voy a compartir. Y lo vamos a hacer también en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Bueno, yo creo que es la quinta vez que vengo acá en concierto dentro de la trayectoria que tengo. Pero creo que es la primera en familia acá con Redimidos. Y no me acuerdo haber compartido con ellos. Creo que es la primera también. Sí, ok, gracias. Nada, contentísimo, con una expectativa muy linda de lo que Dios va a hacer en el día de mañana. Y bueno, vamos a ver cómo nos conectamos con Dios en aquel lugar. Sé que van a pasar cosas lindas, así que es un honor de estar acá. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Ah, su nombre es Jesús, ¿eh? Bueno, uno, uno. Que Dios le bendiga a mi gente. Yo soy de la casa, yo soy de Nueva York. Conozco a muchas caras que están aquí. Vinimos a disfrutar, vinimos a gozarnos. Así que para mí es un privilegio estar con cada uno de ustedes, compartiendo también con mis hermanos en el Ministerio de la Música. Ellos no me conocen a mí, pero yo lo conozco cada letra, cada canción, cada cosa. Así que es una bendición. Y es una bendición poder también traer lo que Dios nos ha dado a cada uno de ustedes para que nos gocemos juntos. Así que vamos a disfrutar esta noche y la noche de mañana nos la vamos a gozar. Que Dios le bendiga. Pues mucho gusto, es un privilegio estar aquí con ustedes en esta noche. Creo que soy el único centroamericano acá en medio de mucha gente bella, tropical. Y nada, va a ser un placer compartir un poco lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y un privilegio compartir aquí con todas esas leyendas a las cuales admiramos un montón. Y estamos aquí para unirnos y me fascina el tema del evento Unidos. Y eso es lo que creo que Dios está haciendo en nuestra comunidad y eso es lo que queremos hacer con esta concierto en nuestra adoración es unirnos todos y levantar el nombre de Dios en alto. Las generaciones todas unidas y gracias aquí a estos maestros por abrir el camino para nuevas generaciones como nosotros. Ahí en medio de nosotros hay pastores y yo voy a dejar dos preguntas mientras ustedes escriben. Le voy a dar el tiempo al pastor Nehemi a que hagas una pregunta y también al pastor que está al lado, ¿verdad? Dos preguntas y luego vamos con las preguntas que ustedes escriben para darle desarrollo a esta conferencia. Dios les bendiga. Amén. Soy el pastor Nehemi a Serrera del Ministerio del Gran Yo Soy y es una bendición conocer a estos siervos de Dios que nos están bendiciendo con ese talento que Dios les ha dado. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo, la meta que ustedes tienen trazadas para este tiempo y esta generación para Redimido? Bueno, yo no sé si en mi caso particular le pudiera llamar como una meta a corto o largo plazo o dejarlo como la meta de vida que siempre he tenido y siempre ha sido conectar con la próxima generación y que no se pierda el eslabón del Evangelio por cosas que a mí me gusten personalmente. Y me explico, mi objetivo principal cuando hago música es negarme hasta a mí mismo, aunque amo lo que hago, pero hay veces que hago cosas que no son a lo mejor de mucho de mi agrado, pero lo hago solamente por conectar con la próxima generación. Yo creo que la ventaja que el mundo nos lleva a nosotros, allá afuera, con el mensaje que ellos llevan, es que ellos no se enfocan en la manera, ellos se enfocan en el fin. Y hay veces que el fin es el mismo, buscan fama, dinero y poder. Nosotros el fin es llevar las vidas a Cristo, pero hay veces que nos enfocamos más en la forma. No, eso no es la forma que yo lo hago y no me ha agradado mucho. Yo me he negado a la forma mía, o a la forma que más me gustaría a mí hacer las cosas y he aprendido a disfrutar de hacerlo a la manera de Dios para conectar con la próxima generación. Yo creo que me voy a la cama tranquilo cuando yo sé que hubo alguien que me escuchó y dijo, me gustaría seguir al que le está mencionando, me gustaría seguir al Jesús que él predica, aunque esa persona necesariamente no, yo no me dé ni siquiera cuenta de que me escuchó, pero para mí esa es la misión o la tarea corto, largo y un plazo eterno. Mi nombre es el Pastor Eduardo Leonardo, yo soy el director del programa Youth Impact de Radiovisión Cristiana Internacional, que tenemos todos los sábados, 5 y 30, 6 y 30. Es un programa juvenil, revista, donde van muchos cantantes también allá. Mi pregunta es, voy a hacer dos, una para Alex y la otra para ti, Redimido. Perdón, para Alex, ¿qué te preocupa? O sea, hay un tipo de preocupación que tenga que ver con tu ministerio, algo más que tú quieras hacer, que tú digas, todavía no lo he logrado, algo que tú, una inquietud de algo, no sé, que tenga que ver con el ministerio. Claro, bueno, la inquietud que tenía, creo que la dejé clara hace ya un mes, a través de una canción muy controversial que me tocó lanzar. Creo que estamos en el 2019, y hay una frase que yo utilicé dentro de esa canción, que la frase lo dice todo, es simple, pero lo dice todo. Yo dije que Dios sigue siendo el mismo, pero mi rap es el nuevo tratado. Las generaciones cambian, como bien dijo Willy, Redimidos, nosotros simplemente, o más bien lo que pudiera inquietarnos, es conseguir las estrategias habidas y por haber para que todo aquel que escuche lo que cantemos, cause lo que diga la Biblia, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo único que me preocupa, vuelvo y te repito, lo dejé plasmado en esa canción, que las generaciones nuevas conozcan la Biblia, la verdadera, la que dice, literalmente, el libro que leemos, no lo que aprendimos de otra gente y empezamos a repetir todo el tiempo, y que el evangelio que se predique sea un evangelio basado en lo que dice ahí, y no en las emociones, o dos más, como diría la canción. Creo que eso es lo que le ha hecho daño a la iglesia, sobre todas las cosas. Willy, con qué artista secular, o sea, yo sé que tú has bregado ya con muchísimo de ellos, o sea, tú te has metido dentro de esa gente con un respeto extraordinario. Yo te he visto navegar con artistas seculares que te respetan, que aman lo que tú haces, pero queda alguno de que tú digas, oye, quiero hacer algo con este, porque sé que voy a hacer algo, voy a lograr algo, o sea, hay algún, no voy a decir sueño, porque yo sé que el sueño tuyo no tiene que ver nada con eso, pero hay alguna inquietud que tenga que ver con algún artista secular. Fíjate, es un tema bien complejo el asunto de relacionarte con artista secular, porque el pueblo de Dios, somos muy especiales. Te lo digo porque para el pueblo de Dios no es lo mismo que yo grabe con un ejemplo, si grabo con Montaner, lo ven como, wow, más o menos, está bien. Si grabo con Bad Bunny, desaparezco del sistema. Entonces, así hay cantantes, que por ejemplo, la gente no ve igual a un Calle 13 como a un Nicky Jam, no ve igual a un, ¿qué más te digo? La gente tiene su manera de ver a las personas, y tienes ya su predisposición. Dios me ha permitido relacionarme con muchos cantantes de la música secular, Dios me ha dado la oportunidad de lanzármela, y no lo he hecho, no lo he hecho con ninguno, porque, de hecho, a Lesurdo también se comunica cada rato ahí, a veces habla con Darillanki y todo eso, pero las veces que no lo he hecho no ha sido porque yo creo que es un pecado, literalmente no creo que es pecado grabar con un artista secular. La Biblia dice que se vuelvan ellos a ti, no tú a ellos. Cuando yo invito a cantar, si yo invito a Don Omar a cantar conmigo, yo no canté con Don Omar, Don Omar cantó con Redimido, y la isla dice que no brotarán dos aguas y no hay más fuentes, es de mi fuente que no pueden brotar dos aguas, yo tengo que dar cuenta por mí mismo, yo no puedo dar cuenta por Don Omar si viene y graba conmigo y vuelve a cantar enemigo allá afuera, y dice que no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, si alguien grabó conmigo fue porque se puso de acuerdo conmigo, o sea que bíblicamente no hay ninguna razón, pero moralmente lo que la gente ve es cómo te vas a juntar, y hay un celo por los ministros, musicalmente la gente siente celo por el que hace música cristiana, y más para alguien que ya tiene más de 15 o más de 20 años, firmen lo mismo, y que la gente le ha tomado un cariño más a él que a la misma música a veces, entonces la gente siente ese celo, lo que te quiero decir con esto es, que no sé si respondo a tu pregunta, es que yo no tendría problema en hacerlo, pero sé que es un reto, no creo que todavía, la iglesia no está preparada para verme cantando con un artista secular de mi propio género, de hecho hice esta canción con Olmairi, y no hice esta canción con Olmairi pensando que él es un siervo de Dios, ungido y lleno del fuego de Dios, yo hice esta canción con un joven que está tratando y está buscando de Dios, y la canción dentro del contexto, si oyen la canción, y el versículo, y el título de la canción, y dentro del contexto, y lo que estamos hablando, es una canción para mí la más real que él tiene, y a pesar de que lanzó su disco secular, que ya lo tiene grabado, y todo lo que está pasando con su vida, y que ahora me están mirando a mí a ver qué digo yo ahora, no hay ningún problema en la canción, no hay ningún error en la canción, es un contexto donde un tipo que está buscando de Dios, me hace preguntas en la vida real, y yo las respondo y las grabamos, y esas respuestas que le di, le han servido de respuesta a muchos de ellos, lo otro, que me acaba de hacer una pregunta, que yo sé que, verdad Ale, que Piqué se entiende, lo otro es que tristemente, hay muchos de ellos, que quisieran hacerlo, pero ellos piensan, que nosotros no queremos, y hasta piensan, que no se puede, desde donde ellos están, porque muchos de los que se han convertido, de ese mundo, han puesto una, han trazado una línea, de que si te convertiste, tienes que dejar la música, para comprobar, que eres un verdadero siervo de Dios, pero Dios no quiere enterar el talento de nadie, entonces, eso es un tema, lo que te quiero decir con esto, es si Dios me da la oportunidad mañana, de salir con uno, va a ser, a lo que yo diga, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a cuanto a mi principio, y no me voy a sentir mal de hacerlo, porque sé que no hay pecado en eso, pero si va a ser una controversia, la crítica, no hay nada que tú hagas, yo grabé con Marcos Brunet, y me lo criticaron, como no me van a criticar, grabar con Almayri, no sé si me entiendes, los dos extremos, de que wow, cuánta, cuánta, entonces lo que te quiero decir con eso, es que no veo ningún problema, en grabar con un artista secular, pero reconozco, que todavía la iglesia, no está preparada, para una cosa como esa. La siguiente pregunta, la hace Elida, levanta la mano Elida, ahí está, Elida de Puerta del Cielo, y la pregunta va dirigida, a Alex Zurdo, dice, ¿cómo pueden los jóvenes, aprender, a mantener una relación con Dios, sin ser atacados, por la religiosidad, o que los juzguen? Bueno, eso es imposible, eso es imposible, porque imagínate, en los dos extremos, hay problemas, como decía Willy, si me voy muy allá, me critican, entonces, no hay forma, de dejar de ser criticado, siempre va a haber personas, incluso aquel que dice, yo no soy religioso, cuando se examina bien, incluso hasta yo mismo, en ocasiones, me di cuenta, yo digo, pero esto es un poquito, me entiende, tengo algo de religiosidad, yo también, entonces, de cierta forma, es imposible dejar de ser criticado, pero sí es posible, dejar que nos afecte la crítica, y para eso, pues, es simplemente, tener nuestro enfoque claro, nuestras prioridades claras, el por qué lo hacemos, para quién lo hacemos, quién nos llamó a hacerlo, eso es bien importante, fíjense que en algún momento, cuando comencé el ministerio, al principio, los comentarios de la religiosidad, me afectaban, a tal nivel, porque, imagínate, estoy haciendo algo para Dios, entré en un ambiente, donde se supone que todo el mundo se ame, y al ver tantos comentarios, llenos de odio, pues, me confundí un poco, eventualmente, pues, en el proceso, conocí a personas claves, que no me predicaban, lo que escucharon de otro, ni eran, eh, otra palabra, cosas que se dicen siempre, cliché, sino que me habló, a la luz de las escrituras, y comencé a entender muchas cosas, eh, y obviamente, eh, yo nunca me defendí, sí lo hice a través de canciones, pero no directamente, como se lo merecían, sino con respaldo bíblico, este, y el mismo Dios, a través del tiempo, y de los frutos, pues, incluso, tengo amigos, que al principio, evangelistas, yo era el favorito de ellos, en las conferencias, acribillándome a mí, acribillándome a Willy, acribillando a todos los del género, eso muchos de ustedes lo vieron en YouTube, este, a mí me dijeron, eh, usando bailarina, Willy le decía, mira como se ríe, ostentoso, cosas así, ¿me entiendes? Y, y eventualmente, eh, esta misma persona, a la cual respeto, y amó mucho, a través de una canción, Dios mismo, eh, se encargó, de convencerlos, de que lo que hacíamos, era de parte de su corazón, a lo que les voy, es que con esa gente, con eso no se pelea, este, esa gente nunca, lo que poseen este espíritu, nunca pierden, ellos van a tener siempre la razón, el corazón lo trabaja a Dios, y él lo trabaja mejor que nosotros, simplemente, es hacer lo que estamos haciendo, y dejar que Dios se encargue, de convencerlos al final, así ha sido mi método, eso es lo que he hecho, es lo que me ha dado resultado. Amén, le damos un aplauso, a nuestros invitados, por esas, geniales respuestas, que nos han dado, ahora vamos a empezar, con las preguntas, bueno vamos a continuar, con las preguntas que han hecho, y este es en el área musical, donde les incluye a todos ustedes, y quisiéramos que nos, si nos pueden mencionar, aparte de Redimidos, y Alex que está aquí con nosotros, de alguna producción, que se viene en el futuro, vamos a empezar con Josh, por favor, si nos puedes decir, si viene una producción en el futuro, musical, nos puedes contar un poco más. Si pues, en unos, en unos tres meses, vamos a estar lanzando un EP, va a ser cinco canciones, de la base de adoración, con el punto de lanzarlas, y el próximo año, añadir cinco canciones a ese EP, y hacer una, a la primera producción en vivo, que estamos felices de hacer eso, viene un dueto con Marcela Gándara, entonces va a estar bonito. Excelente, excelente. Son sus niveles. Amén, amén. En mi caso, yo no trabajo producción, yo creo que todo el mundo, tiene un estilo, una manera de, de trabajar su música, y su ministerio. En mi caso, para la corredad de Dios, Dios me ha dado, la forma, que es mía, o sea, yo trabajo un tema mensual, perdón, a menos que Willy, no salga con una de las delis, yo tenga que hacerle, una versión a un tema, que siempre, siempre me tiene ahí, en este problema, pero, yo, estoy aprendiendo, estoy conociendo, estoy creciendo, poco a poco, entonces, como artista independiente, se me hace más fácil, y más económico, tirar una canción a la vez, y como estamos viviendo, el tiempo de la rapidez, el tiempo de la hora, si yo me siento, a preparar, un disco, voy a terminar, el año que viene, entiendo, entonces, gracias a Dios, la música va alcanzando jóvenes, cosas van pasando, puertas se van abriendo, y yo me veo, en la obligación, por decirlo de esa manera, de alimentar, ese público que viene a mí, de siempre tener algo fresco, de mantenerme en el ambiente, de estar haciendo algo, entonces, yo no estoy haciendo producción, pero, si estoy haciendo temas, 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 hasta que Dios quiera, amén, en mi caso, estamos, Willy y yo, preparando un disco, que se llama, Los rompe panderetas, no coincido mucho con el hermano, la verdad, es que yo hice un disco hace poco, y le metí 20 canciones, imagínate, obviamente, las 20 no eran nuevas completas, de las 20, había unas 8 que habían salido, pero si, he adoptado el formato nuevo, de la nueva tendencia musical, los jóvenes consumen la música muy rápido, demasiado rápido, yo saco un disco hoy, y ya en 3 semanas, me están pidiendo otro, al igual que un sencillo, como él hace, por eso es que, no descarto hacer un disco, pero no va a ser de 20, ni de 10, 7, 6, en algún momento, pero por el momento, estamos simplemente, adoptando esa nueva tendencia, de hacer sencillos, mensual, cada dos meses, etc, etc, así que, hasta que Dios diga, como él dice. Bueno, si le pudiera añadir algo, a lo que los colegas han dicho, sería, en mi caso particular, todos vamos en el mismo rumbo, de que, en esto de la música, la gente piensa, que tener un disco, es como tener un, el disco, un logro, ya lo hice, pero, cuando tú terminas, de hacer una producción, en realidad, tú no terminaste, tú acabas de empezar, hay gente que piensa, cuando termina la producción, que ya la hizo, y uno se siente, contento, la tengo aquí en mi mano, y cuando te llegue ese CD, de la fábrica, porque todavía hay personas, que fabrican el disco, yo mismo fabrico, algunos discos, aunque todo, todo es digital, cuando te llega, tú dices, wow señor, ahí es donde tú ves el logro, cuando lo ves físico, a todo el mundo le gusta ver, y tocar algo, pero en realidad, ahí es que empieza el asunto, cuando tú terminas, una producción, en realidad, acaba de comenzar, mucha gente, que termina un disco, pero a veces, se queda huérfano el disco, cualquier persona, se puede desanimar, con el sistema, con el medio, con las personas, con los likes, los comentarios, pero cuando tú estás seguro, que Dios te mandó a hacer eso, hay que tirar hacia adelante, yo en mi caso, estoy haciendo lo mismo, con los muchachos, estoy haciendo una canción, pero estoy anunciando, mi próximo proyecto, que se va a llamar 2020, ya no hago los álbumes, por el hecho de decir, que tengo otro álbum, sino para tener, un movimiento completo, yo relaciono canción, con la que viene, con la que viene, y creo un movimiento, de por qué se llamó 2020, o de por qué se llamó Operación Mundial, que por qué se llamó Trastornadores, entonces, si voy a lanzar un álbum, en el 2020, en el año 2020, y ahí va a salir el álbum, en ese momento, pero ya he lanzado canciones, de las que he lanzado, no te voy a decir, que todas van a estar, en el álbum, pero voy a seguir lanzando canciones, y creo que, hay mucho, hay mucha ventaja, en estos tiempos, con la música, que tú no te debes, a tener que lanzar un álbum, puede hacer un EP, como lo va a hacer George, que es un especial, un producto especial, y la gente va, y mira, cinco canciones nuevas, lanzó, y luego le añade canciones nuevas, más, y remasteriza otra, eso es lo bueno de la música, ahora, pero no es simple, hacer una producción, por hacerla, pero por ahí viene 2020, ellos lo dijeron todo, ya eh, verdad, no, pero igual que ellos, yo, ya tengo, en todas las plataformas digitales, dos canciones, La Conquista, y Perfecto Amor, Perfecto Amor, es una canción, como, más en la línea, de nuestro hermano William, Azurdo, si vienen mañana, el concierto, la van a escuchar, está, yo creo que, está bien la canción, verdad, Selvin, usted la escuchó, verdad, no, hoy, Dios mediante, Dios mediante, en el mes de noviembre, se estará estrenando ya, lo que es el disco completo, nosotros, que va a tener, ocho temas, una pregunta, ¿cómo está el clima por ahí? Ahí, está caliente, aquí está bien, tenemos un anuncio, y es que después de este tiempo, de preguntas y respuestas, hay comida, así que no se preocupen por eso, estén tranquilitos, y yo creo que, estamos teniendo una conferencia, muy, muy buena, la siguiente pregunta, la hace, Víctor Tiburcio Junior, de Aliento Visión TV, y es para Redimido, y Alex Zurdo, dice, ¿cómo hacen para escribir, y producir música, para esta generación? Bueno, ¿lo doy? Mira, tener hijos, es una bendición, ¿no? Tener hijos es una bendición, tú te das cuenta, cómo ellos reaccionan, y si no tienes hijos, también, puedes verlo en otros, yo lo que hago es, pensar en los demás, cada vez escribo una canción, y cada vez que voy a producir algo, yo pienso mucho, en la próxima generación, de hecho, últimamente le digo a los padres, mira, si las canciones mías, no te gustan mucho, eso es normal, para los gustos son los colores, pero por lo menos, deja que tu hijo me escuche, y estoy pensando mucho, en los jóvenes, en la próxima generación, y ellos, si te das cuenta, cuando papá va escuchando, su música en el carro, hay veces que el chico, se pone unos audífonos, y el papá dice, bueno, aquí se va a escuchar la música, que yo quiera, porque yo sé que pago los biles, pero esos biles, lo que tú pagas de biles, no va a alcanzar, para querer rescatarlo, el día que él no se le haya sembrado, la palabra en su vida, así que, yo, estoy muy comprometido, con la próxima generación, como dije al principio, es lo primero que yo pienso, como, que le gusta, musicalmente, porque la palabra, siempre va a ser la misma, en la que yo no voy a cambiar, y el mensaje, a veces uno cambia la manera, de cómo decirlo, pero siempre va a ser la misma, y me enfoco mucho en eso, en qué les gusta a ellos, no en qué me gusta a mí, sino en qué les gusta a ellos, y en el camino, mira que me va gustando a mí también, excelente, bueno, en mi caso, también soy papá, al igual que Willy, y, a mí me gusta siempre estar, alrededor de lo que está pasando, en la actualidad, en todo, este, yo no soy de esos que dicen, yo estoy viejo para eso, a mí me gusta, todo lo que le gusta a mi hijo, me gusta estar involucrado, le encanta su juego, pues déjame ver con quién tú estás jugando, con quién tú estás hablando, déjame ver cómo se hace esto, me gusta ser presentado, como dicen en Puerto Rico, en esa área, este, pero no solamente, para, para aprender quizás el jueguito que estás jugando, sino para estar claro de lo que está sucediendo en esta generación, es muy importante, porque, yo creo que, yo siempre he dicho que, la mejor, teología, es la que se aprende a base de experiencias, este, puedo tener el conocimiento, pero la experiencia siempre nos da cierta autoridad, y, quizás hasta aumenta también en nuestro conocimiento, y de cierta forma, involucrarme con lo que está pasando en la actualidad, me ayuda con la generación de ahora, y también con la que viene, es como una cadena, yo tengo, y con esto no estoy diciendo que soy viejo, ni Willy tampoco, pero tengo, jóvenes que en su momento, escucharon mi música, y tuvieron hijos, y ahora se la ponen a ellos, y obviamente me preocupa cuando me dicen eso, pero, pero de cierta forma, es una cadena, alcanzar esta de ahora, porque la de ahora también, de cierta forma, si la impactamos, ayuda a que se alcance la próxima, pero siempre me gusta estar involucrado en lo que está sucediendo, para saber, qué es lo que está pasando afuera, en qué los jóvenes se están moviendo, y por ahí, poder escribir, algo contundente. Buenísimo, ahora seguimos con la siguiente pregunta de parte del Ministerio MFC, y es para todos, es rápida, mencione el nombre de una canción, que representa tu testimonio, empezamos aquí con Hamley, que represente tu testimonio, una canción tuya, que represente tu testimonio. Una canción a mí, es lo que el varón encuentra una de él. El varón me agarró por el base, porque es que, yo no sé por qué, a todo el que canta, cuando le dicen, vamos a cantar una canción, la mente se le pone a uno en blanco. Pero una canción de nosotros, o de cualquiera. Bueno, la mía es Milagro de Amor, habla de mi vida, literalmente. Milagro de Amor. Oh, una canción propia. Sí, propia. Se llama Quebrantado. Quebrantado. Sí. La mía se llama, Los clavos de la mentira. Nada es mío. Nada es mío. La mía se llama Parte de mi vida. Y la mía se llama As de mí. Angélica García, esta pregunta la puede contestar el que primero levante la mano. Es una pregunta general. Dice, representa la iglesia luz en medio de las tinieblas, y la pregunta es, ¿cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado en su ministerio? Dice, general, para todos. Así que, rápido, entonces. Son dos preguntas. Dice, ¿cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado en su ministerio? Bueno, yo creo que lo dije al principio cuando empezamos la conferencia. Recuerden, y siempre William lo ha dicho, nosotros, lograr lo que hemos logrado con el estilo que hemos logrado no es tan fácil y como un baladista, con todo el respeto. Es muy complicado. Por lo menos yo, se me ha hecho complicado, pero no imposible. Creo que Dios se ha encargado de ayudarnos en el proceso y de pelear las batallas por nosotros. Esa ha sido mi experiencia en cuestión ministerialmente hablando. creo que nos gustaría también escuchar a los demás. Bueno, en mi caso, en mi ministerio, lo más difícil que yo he tenido que sobrepasar, yo creo que yo conocí a Dios, yo conocí a Dios en una prisión federal, haciendo 42 años, de ahí Dios me sacó en 10 años, pero cuando Dios me pone a predicar allí, el yo, el yo tener que seguir hacia adelante en contra de los musulmanes, de los judíos, de todas las religiones del mundo que estaban allí, que antes me vieron haciendo una cosa mala, que tú y yo éramos amiguitos de maldad y ahora yo tengo que predicarte a Jesús y tengo que seguir hacia adelante, no es fácil. Pero tú, tú eres el amiguito mío, ¿qué fue? No, ya no. Entonces, es difícil tener todos esos ataques, tener tanta gente en contra y no poder decir, ¿sabes qué? Me voy para mi casa, nos vemos mañana porque estamos viviendo en el mismo lugar, no puedo ir para ningún lado, tengo que seguir hacia adelante. Bien duro, pero Dios cuando te llama te respalda. Dios te llama y no es que las cosas te van a hacer fácil, eso es mentira, las cosas van a ser difícil, pero cuando Dios te llama y te pone ahí, por más difícil que sea, Dios te da la victoria, Dios te da la salida y pude hacerlo, pude seguir hacia adelante y estamos aquí, estamos en bendición. ¿Cuál ha sido ese reto? Yo también estuve en la prisión, no, son bromas. Son bromas, güey. No, yo creo que, pues no sé musical, pero creo que el reto más grande es siempre estar conectado con lo que Dios quiere, lo que Dios está diciendo, creo que es muy importante como gente que tenemos una plataforma a estar conectados con lo que el Espíritu Santo quiere hacer y lo que quiere transmitir a través de nuestra música, entonces siempre es, creo que ese es el reto mayor más grande de siempre estar conectado con lo que, la voz de Dios y estar en sintonía con lo que Él quiere que diga. Gracias. Y esta pregunta viene de parte de Chris Amador del Ministerio Internacional Fe en Acción. ¿Cómo han sido capaces, estaba para Alex Urdo y redimidos, ¿cómo han sido capaces de llevar o cómo han podido llevar un mensaje por tantos años usando una forma contra religiosa? ¿Cómo han podido o cómo han sido capaces de poder llevar ese mensaje por tantos años llevando este mensaje en una forma contra religiosa? Bueno, mira, primero yo creo que toda capacidad viene de Dios en todo lo que hacemos en cuanto a capacidad se refiere. Ahora Él nos llena, cuando te conectas con Él y sabes a lo que Él te ha mandado y tú sabes que Él es el asunto, eso te da una batería, una batería especial. Pero una de las cosas que yo nunca, de los nunca voy a olvidar fue cuando alguien me dijo, redimidos, sigas adelante, que el problema no es lo que uno canta, sino que sucede cuando uno canta. Entonces, a mí lo que me ha ayudado a mantenerme por los años es que yo sé el resultado de lo que está pasando, independientemente de la percepción de las personas. Yo sé lo que yo leo y yo sé con las vidas que me encuentro en la calle, yo sé lo que me dicen, yo sé cuáles son los testimonios y eso se convierte en uno como una fortaleza de seguirse adelante a través de los años. Ahora, ¿por qué a través de, seguimos haciéndolo de la manera, aunque hemos variado a lo mejor los estilos, hemos sido un poco más atrevidos, rapidez, fusionando ritmos, ¿por qué hemos seguido haciendo eso? Yo creo que Dios usa al hombre en lo que el hombre es efectivo, en lo que el hombre es efectivo y yo he podido ver muchas etapas de la música cristiana, la etapa de tal movimiento, luego tal movimiento y yo sé que el enfoque se pierde hasta haciendo algo bueno, no sé si me entiendes, hay gente que me escriben a veces y me dicen, si tú eres un siervo de Dios, ¿por qué no te vas a la África? el problema es que si me voy a la África de misionero, no voy a alcanzar a la gente que estoy alcanzando con mi llamado, entonces a veces que el enfoque se pierde hasta haciéndolo bueno, hay gente que musicalmente pierde el enfoque porque hay algo sonandito por allí con un movimiento nuevo, una línea más, una línea y yo creo que la esencia nunca se debe perder, tú puedes remodelar, tú puedes repulir, pero hay una esencia que Dios te entregó y a mí me la entregó a través de esta música, al igual que a los surdos, creo, y a mis colegas acá. Mira, una de las cosas que me ha dado resultado después de tantos años es, de hecho, quiero aclarar esto, aunque yo sé que tengo tres canciones dirigidas directamente a esta forma de pensamiento, la gente piensa que sí voy a hacer una saga de esto. La realidad del caso es que si sacamos cuenta de los años que cada canción se toma el salir, pues se van a dar cuenta que yo no hablo siempre de esto. Creo que fue cada canción necesaria en cada época y en estos días, pues, cuando pasó lo de Alejandro, escuché un comentario y no les voy a negar que me motivé a hacer este tema con la única intención de bendecir jóvenes que quizás estén en la misma línea de este caballero. Y bueno, los frutos a raíz de esta canción fueron, me atrevo a decir, un 99% versus un 1%, y el 1% tiraba fuerte. Me tiraron fuerte. La realidad del caso es, la estrategia que he tomado es simplemente no hacerle caso. Queremos, bueno, yo quiero decirles en lo personal que tenemos una forma de ganarle a las personas que piensan o que atacan el mensaje que lleva esperanza y es nosotros hacerlo. O sea, si nosotros pensamos diferente o igual que ellos que es expandir el reino, hay que ir y hacerlo nosotros. Mañana es una buena oportunidad para atraer a un joven y que vayan a escuchar un tipo de música que es aceptado también. Así que, yo les invito a que traigan a un amigo. Hay precios que de verdad que vale la pena. La siguiente pregunta la hace Katerin y Yancy. Yo les voy a pedir que levanten la mano para que, es una pregunta bien fuerte así que para que las conozcan. Es una broma. Dice, son de la iglesia Génesis y la pregunta dice ¿Cómo podemos motivar a jóvenes que persiguen un talento musical dentro de la iglesia? Y me imagino que es para impactar fuera de la iglesia también. Dice que esta pregunta es para Alex Zurdo y para Josh Uribe. ¿Qué es? Dijo mi nombre primero, ¿verdad? Mira, ¿cómo podemos motivar a jóvenes dentro de la iglesia a que puedan alcanzar a otros? Esa fue la pregunta, ¿no? Yo siempre he dicho yo soy como soy debido al porqué de mi existencia. Yo creo que Dios no se equivocó cuando nos diseña puso características únicas en nosotros. Que de hecho, esto lo digo yo, pero también a mis hijos, yo tengo que buscar la forma de saber cuál es el depósito que Dios puso en ellos, discernir qué es lo que hay en ellos y motivarlos a que persigan eso. En fin, cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a jóvenes, les digo, número uno, qué fue o qué es aquello que tú encuentras que te llama la atención, porque por ahí es que te tienes que dirigir. Tú no puedes decir, ve, mañana me gusta cantar porque simplemente te guste. Lo que tú hagas tienes que estar de acuerdo con tu diseño y eso es bien importante. Para eso lo pusieron, ¿no? Primero averiguar para qué fuimos creados. Y yo siempre he dicho, tú tienes algo en tu diseño que te va a entender qué es lo que yo hago. Aquí hay mucha gente que son talentosos en tocando algún tipo de instrumento, pero se dedican quizá al bañilería. ¿Me explico? Entonces, empezando por ahí. Segundo, si ya estás conectado con lo que viniste a hacer a la tierra y sabes para qué fuiste creado, yo siempre les digo, bueno, pues de ahora en adelante en mi consejo que tengas alguien que no te ría todo. Yo tengo personas que saben decirme lo hiciste mal y tengo personas que saben decirme lo hiciste muy bien. Tengo personas que tienen el permiso para, pues para, como dirían en Puerto Rico, para darme una buena galleta en términos espirituales. Y tengo personas que también me dicen lo hiciste así, deberías hacerlo así siempre. Esa es mi manera de motivar a los jóvenes, pero es bien importante siempre, y vuelvo y repito, que ellos sepan para qué fueron creados porque tenemos muchos jóvenes que no es que estén pecando, simplemente que están mal posicionados. Muchos me lo dicen, llevo tantos años haciendo esto, no me he dado resultado, ¿crees que estoy fallando la Dios en algo? No, quizás estás mal posicionado, conéctate con Dios para ver qué fue lo que te mandó a hacer y eventualmente verás el progreso. Gracias. Esta pregunta viene de... ¿Faltó él? ¿Va? Falta Will. Ah, perdón. Oh, Josh. Perdón. Yo creo que Alex curió todo lo que va a decir. Pero de perspectiva de alguien, o sea, de alguien menor, o sea, tengo 28 años, creo que es muy importante estar, tener gente alrededor, lo que él dijo, tener gente alrededor que hable vida sobre ti, que crea en el ministerio y a lo que Dios se ha llamado. También de estar abierto a recibir críticas, saber que no todo el mundo va a entender tu llamado y no todo el mundo va a entender a lo cual Dios se llamó. Media vez como lo que estaba diciendo, si estás conectado a la voz de Dios, entonces va a ser fácil seguir caminando presente cualquier obstáculo. Gracias. Y seguimos con la ronda de preguntas. Esta viene del parte del pastor Eduardo de Radiovisión y dice, ¿cuál piensan ustedes que fue la canción que les dio a conocer y va para Redimidos y Alex Zurdo? O Alex Zurdo y Redimidos. Bueno, yo creo que dependiendo en qué lugar, porque en mi país fue Rafi Méndez. En mi país era Rafi, todavía voy a los supermercados dominicanos y me saludan y me dicen, Rafi Méndez, fuera de mi país la primera fue No canto basura, la más fuerte fue No canto basura y yo diría que la que tumbó muchos muros y hizo un trabajo muy grande y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Todas las canciones son especiales, pero si hay una que ha marcado mi vida por etapa han sido esas y esta que quiero decir por último es el nombre de Jesús y no me refiero a él, me refiero a la canción. No, a la canción. Muchas canciones especiales y de hecho, aunque son las que acabo de mencionar, quiero que sepan que las generaciones vienen tan rápido hoy en día que no son, esas canciones que acabo de mencionar no son las que causan una mayor reacción en los jóvenes de Centro y Suramérica. Los jóvenes todos los días tienen una favorita, una nueva, aquella y la otra, pero esas son las canciones que han marcado diferentes etapas de mi vida. En mi caso me pasa lo mismo que a Willy en Puerto Rico me di a conocer con una canción que se llamaba, bueno, se llama Su Presencia. ¿Qué te digo? En ese tiempo era una canción que aparentaba ser casi un coro de estos de antes, los coritos famosos, pero obviamente tenía reggaetón, eso se volvió prácticamente viral en aquel entonces. Aunque no existía el Instagram, pero se hizo viral, ustedes me entendieron. Después de ahí la que en realidad creo que comenzó a internacionalizar más nuestro ministerio y nos dio la oportunidad de abrir puertas fuera de lo que es Puerto Rico, después de ahí fue con el semáforo. Entonces, que de hecho todavía la canto y la gente se acuerda de esa canción. Hasta el sol de hoy. ¿Hay boletos disponibles todavía? Así que no se olviden de eso. Si vinieron a esta conferencia tienen que venir mañana y traer un amigo. Eso es bien importante porque todos tienen un mensaje tanto para nosotros los cristianos como para los no cristianos. Así que hay que aprovechar esta buena oportunidad de traer un amigo. ¿Tienen hambre? Ahí no se está esperando la comida. Dice mi amigo Yersin Paz él es de la iglesia representa el ministerio de jóvenes levante la mano ahí está también es un cantante de música la pregunta es dice ¿qué consejos les darías o les si les daría a los nuevos líderes de esta generación para influenciar y seguir ganando almas para Cristo para Redimido y para Alex Zurdo es la pregunta. Mira regreso a lo mismo a nosotros a veces se nos olvida y espero que los líderes lo reciban con amor se nos olvida que nosotros somos un medio un medio para hablar de Cristo no somos el fin pero hay veces que nosotros quisiéramos que la gente se vuelvan a nosotros en vez de volverse a Cristo cuando se da esa típica escena de dos chicas que se conocen en la universidad y de momento se da cuenta de que esa amiga le gusta el trap pero tú eres puro puro rock pero tu amiga quiere buscar de Dios tú tienes que echar a un lado tu gusto y enseñarle que hay de lo que a ella le gusta pero que le habla del reino de Dios lo mismo debe aplicarse en toda posición de liderazgo aunque tenemos una esencia y una manera de hacer las cosas como Dios nos usa a la hora de alcanzar a las vidas yo creo que si Dios se hizo hombre quien soy yo para no hacerme algo más no sé si estoy hablando en español o lo dije en alemán si Él se hizo hombre para conectarse conmigo quien soy yo para no hacerme como aquella persona y no estoy hablando de hacerme pecado porque hay gente que dice ah el judío judío griego como el griego quiere decir que para alcanzarme un borracho me voy a emborrachar no, no es eso porque no está hablando de una condición de pecado está hablando de yo negarme a mi cultura a lo que yo soy como me enseñó abuela y dejarme llevar de lo que dice la palabra de Dios yo creo que tenemos que entender que usted y yo somos el mozo pero el chef es uno solo y se llama Cristo y hay que servirlo a Él como la así no quiero decir que el evangelio se sirva a la carta pero usted me entiende lo que le quiero decir gracias ahora tenemos esta pregunta no tiene nombre pero es una pregunta cauciosa ¿quiere saber de dónde nace de la A a la Z y cuándo fue la primera vez que la empezaste a usar y también para Willy que de dónde nace el Oh Man y cuándo la empezaste a usar yo siempre he tenido una pregunta es que hay cosas que simplemente salen y no necesariamente tienen que tener una connotación espiritual profunda Alex Zurdo A Z es todo buenísimo buenísimo Willy Oh Man Oh Man no en realidad nosotros los raperos siempre nos conocemos por hacer frasecitas como ya esto y lo otro y un día un día fue como como del corazón como decir wow es como mmm y dije Oh Man y no me di cuenta que ya lo había dicho y en otra canción dije Ready Me The Man y se me quedó entonces luego los niños me topaban por favor por favor con una cámara di Oh Man por favor entonces parece que el asunto ¿me entiendes? no es un asunto así como es como el azúcar de Celia ¿me entiendes? y me disculpan la comparación pero es que le sale a uno una palabra y de momento la gente la está esperando que tú la digas hola Carlos Landa Verde ¿dónde está Carlos? siempre me gusta presentarlos por cualquier cosa ¿verdad? ahí se se encuentran a la salida dice Carlos del Ministerio Fraternidad Cristiana ¿cómo miras la generación de jóvenes en cinco años redimido? ¿cómo la miro o cómo quisiera verla? yo te puedo decir porque yo soy yo sé que yo vivo siempre esperando lo mejor y trato de prepararme para lo peor la verdad es que si te refieres a la generación que ya le sirve a Dios te diré algo a la generación que ya le sirve a Dios yo sí creo que al mismo tiempo que estoy viendo un aivamiento por otros lugares por algunos lugares hay otros lugares donde yo me siento preocupado y no tiene que ver ni siquiera con las asistencias a los conciertos ¿me entiende? no tiene que ver con quién vino quién no vino quién va quién no va sino por algo que tú sientes y te da cuenta de estar despiertos con ciertos temas las batallas que están peleando los chicos en Sudamérica no son las mismas que se están peleando en Centroamérica en Centroamérica la gente tiene quejas como trabajo si hay trabajo si hay dinero las escuelas los estudios si me paso para México y luego Estados Unidos no todo el mundo pero esos son los temas que se debaten en la mente de los jóvenes en Sudamérica está en otro tema está en otro tema que si el aborto que si tal comunidad que si tal cosa esas son las cosas que se están peleando allí que si la iglesia es la enemiga de la sociedad y de la paz hoy en día entonces yo lo que si te diré algo hay un montón de ciclas hoy en día para referirse a muchos grupos y ya los jóvenes la saben pero no saben cuál es la nueva versión internacional no saben cuál es la NBI ni la RB no se me entiende lo que le quiero decir entonces yo yo prefiero decir que tengo esperanza para la próxima generación y yo creo que las cosas van a ir cambiando no voy no voy a decir como el famoso cantante sacular de que estamos bien porque yo sé que no estamos bien yo prefiero decir que vamos a ir mejorando queremos decirle que la forma de encontrar los boletos es en boletos expresa y por favor vayan y busquen el concierto seguimos insistiendo yo tengo tengo dos boletos para regalar tengo dos boletos para regalar pero se lo voy a regalar a una persona que se comprometa a traer dos amigos no otro cristiano dos amigos quien es el valiente la valiente wow no 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 dos amigos ok dos de los más baratos bueno donde están las mujeres donde están las mujeres levanten la mano de las mujeres ok hay una mujer que las va a representar a ustedes con una pregunta así que voy a hacer pasar a Stephanie Reyes a este lugar ella es ecuatoriana casada con un dominicano y ya come mucho mango así que Stephanie gracias por estar acá buenas noches buenas noches con todos buenas noches bienvenidos a Nueva York esta pregunta bueno antes de hacerles la pregunta quiero darle gracias por hacer su música tengo soy mami de cinco niños y ellos son locos con su música ha influenciado mucho la vida de ellos cuando hiciste la canción va para redimidos cuando hiciste la canción de Asina Nona tengo un niño de diez años fue increíble la influencia que tuvo hacia él y muchas de las cosas que decía hablaba de la pornografía y todo eso ahora en estos tiempos estamos viendo lo que es lo que el enemigo está queriendo robar la inocencia a los niños por medio del internet tú mencionaste eso y mi hijo de una vez me dijo mami ¿qué es esto? ¿cómo tú manejas eso? o ¿cómo tú nos recomiendas? ¿nos aconsejarías como padres nosotros al momento de que tal vez nuestros niños porque ahora estamos en esta era pues tienen acceso a la pornografía por medio del internet tú mencionas eso ha llamado la atención no solo a mi hijo a muchos niños más estoy segura ¿cómo tú nos aconsejas como padres tomar esa esa se puede decir esta responsabilidad de enseñarles a ellos en tan corta edad? mira no solamente pasa con esa frase hay otras frases que he dicho en otras canciones también me pasó con la de Trapstorno que aunque no es mi verso o mi parte pero uno de los chicos dice si es verdad que tú amaneces en moteles toda la noche con la mujer mía yo quisiera que tú me dijeras donde rayo amanece la tuya esa pregunta vino inmediatamente mira mi hijo me está preguntando que es un motel en realidad lo que yo siempre le hablo cuando me hacen ese tipo de preguntas es que mis canciones están basadas para que los padres se relacionen porque aunque su hijo esté muy pequeño y usted le recomienda una canción mía yo hay veces que tengo una batalla en si limito mi vocabulario o digo las cosas como son y el padre se supone que sea ese filtro con los hijos y yo le doy gracias a Dios que hoy en día existen un montón de programas que el padre que se interesa puede encontrar para bloquear que su hijo encuentre pornografía en su casa pero que es eso en realidad no es lo que hace que despierte una curiosidad en el niño sino que el niño hace una pregunta porque a Sinaloa nace de preguntas de verdad que mi niña me hace mi niña por ejemplo en un aeropuerto vio a dos señores dándose un beso y y no estoy hablando de un beso de dos segundos entonces cuando mi niña me preguntó guay como yo le presento eso a ella sin que sienta odio por las personas pero sin que pierda los valores que ella tiene entonces fue un tema y hoy en día lo doy gracias a Dios que no ha perdido su inocencia sabe ella sabe cuáles son las cosas que no tiene que buscar y ella sabe a qué cosa tiene que estar alerta yo yo no soy no tengo un doctorado en dar clase a padres pero de mi parte se me hace bien difícil cuando quiero decir algo y pienso en los niños y yo digo pero tengo que decirlo y lo único que recomiendo es que los padres aprovechen ese momento para entablar una relación hoy en día aparece todo lo que estés buscando lo vas a encontrar y cosas buenas como le hablo a mi hijo acerca de la pornografía como le hablo a mi pequeño acerca de tal cosa como le hablo a tal cosa y yo sé que uno lo ve tan tiernecitos a ellos como para poder advertirle acerca de eso pero hoy en día si no se lo dices tú se lo va a decir alguien en la escuela y si no lo oyen en mi canción lo van a ver de momento en un comercial lo van a ver en algún momento pero cuando ya están previos y tú creas ese muro esa pared va a ser diferente yo creo que hoy la medicina hay que usarla más para evitar que para sanar entonces es mejor usar una medicina para usted evitar enfermarse que buscar medicina para curarse y para eso dice esa canción queremos decirle que está también el presidente de pastores de Long Island está aquí con nosotros el pastor Luis Ayala pastor levante la mano está un aplauso para el pastor Luis Ayala que también es una forma de respaldo verdad está acá con nosotros y queremos agradecer eso una pregunta más por favor Roberto también se atrevió a hacer esta pregunta directamente Roberto corre tiempo mucho gusto que el señor les bendiga soy un joven que nació en los caminos de Dios conocí la música de Willy cuando tenía 11 años conocí yo no canto basura ella no cree en el amor Alex Zurdo igual desde nadie como tú donde estás verdad fue un joven que se apartó a los 15 años vivió dos años de su vida perdido haber probado de todo pero de una sublime gracia yo regresé pero hay algo que me marcó y esta es la pregunta es que siempre escuchaba la música de ustedes so si el llamado es que vayamos y hagamos discípulos verdad y que necesitamos llevar un mensaje y a veces muchos llevan un mensaje pero por fama pero es algo que yo he visto en ustedes que su letra tiene algo diferente y es gracia y favor de Dios que es lo que ha sido que ustedes les de esa hambre por salvar no solo una generación de niños de 8 años 10 sino que marcan hasta las generaciones más adultas bueno que te digo hay un balance dentro de nuestras letras hay canciones que yo tengo que si captan la atención de los niños como lo mío no pasa pero por otro lado tengo canciones que captan la atención de los no tan los jóvenes menores de 90 como lo es lo que pasó en la cruz que son temáticas profundas yo creo que el enfoque se ve reflejado en las letras y obviamente se tiene que ver reflejado en su estilo de vida desde que comencé fui muy celoso con este asunto del contenido y creo que muchas de mis experiencias las he plasmado y eso me ha ayudado también a captar personas que al igual que yo se identifican con situaciones y de las que yo pude haber pasado y quizás eso tiene un poco más de peso como es la canción para usted que fue dedicada a mi mamá no es de las que la gente más conoce pero es de las más que me hablan en términos de testimonio en tu caso pues hay una canción que lancé hace poco que se llama volveré que hice junto a Jaime Barceló que es una canción que captó la atención de personas que fueron pastores ex evangelistas personas que por cierta razón u otra están lacerados con el sistema eclesiástico contemporáneo entonces yo lo que quiero decirte es que el enfoque tiene que ver mucho y le doy gracias a quienes fueron mis autoridades espirituales y a los quienes son que me ayudaron en ese proceso la Biblia dice que todo lo que haga lo haga como para el Señor y bueno ese ha sido mi enfoque bueno si le pudiera añadir algo a lo que Alessu le acaba de decir yo creo que ha sido eso el mensaje de la palabra del Señor es el que el que no vuelve atrás vacío yo sé que uno utiliza estrategias con la música y todo eso pero si si tienes un corazón agradecido y sabes lo que Dios ha hecho contigo es muy difícil que tú cambies esa perspectiva mientras más agradecido tú eres tú nunca vas a cambiar el mensaje créeme que llega un momento en que tú dices que más voy a decir y más después de 20 años que más puedo decir que estrategia de qué manera lo digo y ahí es donde Dios viene y te da una nueva revelación para decir a lo mejor lo mismo porque la verdad no cambia hay gente que dice ustedes siempre dicen lo mismo pero es que la verdad no cambia entonces no la verdad de Cristo Jesús no cambia lo que uno busca es un día yo sé que es un tipo que se enfoca mucho en encontrar temáticas que pocos cantantes tocan la vida del mismo creyente cuando se te suben los humos a la cabeza cuando enseñale con el bien ha tocado temas de religión yo he tocado muchos temas personales pero también en mi caso me he caracterizado por tener mucha apologética que es defensa de la fe para que lo que sirva le siguen al Señor cuando llegan a su momento de dudas tengan de dónde agarrarse pero yo creo que ha sido eso ser agradecido saber de dónde Dios me sacó para que ese mensaje no se corrompa muchas gracias a nuestros invitados y también gracias a ustedes gracias a usted Gracias por ver el video